La posibilidad de analizar algunos ejes de gestión que nosotros consideramos que merecen ser analizados por la gravitación que tienen en la provincia. Así que como lo hicimos con la minería, con el diputado Argerich, la diputada Moreta, el diputado Perrota, hoy también nos parece importante plantear la realidad de la obra pública provincial y seguramente vamos a seguir con otros temas también. ¿Cuál es la realidad de la obra pública provincial? Bueno, nosotros nos hemos puesto a estudiar y a analizar cómo se ha incrementado presupuestariamente la parte correspondiente a obras públicas en la provincia. Esto leído solamente el presupuesto provincial sin entrar a analizar e incorporar también la millonaria suma que ha venido de fondos nacionales o lo que se ha hecho con regalías mineras o con utilidades de IMAD. Simplemente analizando cómo se ha incrementado el presupuesto, qué se ha hecho con ese presupuesto en el sentido de obras públicas y si esa obra pública ha acompañado una idea de desarrollo humano, de desarrollo de infraestructura, de lucha contra la pobreza estructural que tiene nuestra provincia, que es la provincia con mayor pobreza de la Argentina, y plantear, cuando nos damos cuenta que esto no ha sido así, plantear una solución, porque estamos de acuerdo con la obra pública, creemos que se debe seguir con los niveles de inversión que hoy tiene, pero que se debe dar otra prioridad. La prioridad pasa justamente por esto que hablábamos recién, hay que pelear la pobreza estructural de la provincia de Catamarca, los niveles de NBI, tenemos problemas estructurales elementales que tienen que ver con la calidad de vida de los catamarqueños, y por supuesto también tenemos un problema de falta de desarrollo de infraestructura relacionada con la producción, relacionada con el turismo, que permita generar más inversiones y más trabajo para los catamarqueños.